Héctor González, director técnico del Centro Deportivo Olmedo para Zona Deportiva Río Bamba. Profesor, culminando ya lo que es esta temporada 2021, sacando a limpio un poco de situación en la parte técnica, para lo cual usted nos va a dar a conocer qué trabajos se vienen realizando, profesor, bienvenido. Sí, Jimmy, gracias por la entrevista. Lo que hemos realizado en este tiempo es conocer lo que tenemos, específicamente los chicos de reserva y los que son habilitables, o sea, con los que podemos contar reglamentariamente, conocerlos, mejorarlos, trabajarlos en cuanto a los principios, en lo que queremos, en lo táctico, en lo técnico y en lo físico. Y de ahí, de acuerdo a cómo podremos arreglar con los muchachos del primer plantel, determinar cuántos y en qué posiciones necesitamos tomar de reserva para poder completar la plantilla de 18 jugadores. Y eso precisamente ratificaba el presidente, el ingeniero Fernando Flor, en cuanto ya a la ratificación de elementos de experiencia que estuvieron militando en esta temporada. Pero en cuanto a los juveniles, profe, ¿han convencido sus condiciones de estos muchachos? ¿O se seguirá buscando algunos elementos para previo a lo que será el inicio del trabajo de Prete Prada? No, es que debes considerar que los jugadores que se puedan incluir nuevos serán solo sub-18. Ya. O sea, los jugadores del 2003 para abajo no se puede incluir. Entonces, de la reserva tenemos 2002, 2001, 2000, pero reglamentariamente son los que podemos en este momento usar, utilizar. Entonces, tenemos que apuntar sí o sí a ver los mejores de la categoría y tomar para poder completar la plantilla. ¿Para cuándo se estaría definiendo ya esa plantilla titular, profe? Aproximadamente, esperemos que para la primera semana de enero. Se están haciendo las negociaciones, poco a poco se van incluyendo o cerrando los tratos, los contratos. Y después que ya esté legalmente firmado, nosotros ya así podemos ya definir con cuáles podemos contar. Eso dará más tranquilidad para lo que se tiene planificado el proyecto temporada 2022. Incluso, manifestaba el presidente también del club que se estaría dando inicio a la pretemporada el 10 de enero. ¿Se ratifica esa situación, profe? Sí, tenemos de parte de la gerencia deportiva y de la urgencia arreglar las instalaciones. En este tiempo se trabaja mucho en temas de contrato, en temas de auspiciantes, en temas de tener las instalaciones en condiciones óptimas para poder iniciar. Y consideramos que para esa fecha estarán las cosas para arrancar. Profe, en cuanto a los elementos de experiencia que continuarán acá en Centro Deportivo Almedo, ya usted conoce el accionar de Hiedro. ¿Qué conoce usted de Juan Manuel Lucume, el colombiano delantero que estará incluyéndose? Bueno, las referencias que nos han dado es que es un jugador que nos puede aportar. Debemos partir desde ese criterio y a partir de allí empezar a mejorarlos, empezar a trabajarlos de acuerdo a nuestra idea, a nuestro estilo de cómo queremos presentar al equipo. Pero tenemos unas referencias favorables. Y eso hay que tener mucho en cuenta, porque si va a haber un fútbol de generación en medio campo, debe haber gente que aproveche en la delantera, gente que la define, y para lo cual Lucume sería el indicado. Sí, el trabajo integral. Nosotros debemos trabajar en todas las líneas, buscando optimizar capacidades y que el equipo sea eficiente. Entonces debemos aprovechar todo el tiempo que tenemos por delante para tener el equipo de esa manera. Otro de los elementos de experiencia es Ángel Biotti. ¿Eso también da más seguridad, profesor, el tener un equipo mixto, el tener el complemento de la experiencia? Sí, se trata de eso. El Olmedo es un equipo que tiene una vara alta, tiene una hinchada que presiona, tiene objetivos claros por todo lo que representa su historia. Y nosotros tenemos que estar a la altura de las exigencias, armar un equipo competitivo, un equipo que nos dé esa variante, esa responsabilidad y compromiso para poder pelear lo que más queremos nosotros, un ascenso. El trabajo va a ser fuerte, que se avecina para ustedes, por tanto en el aspecto dirigencial, en el aspecto técnico, y también de seguro de los muchachos que vemos que vienen trabajando en la satisfacción, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque quieren ganarse ese puesto y ser estelaristas, defendiendo la cazaquilla de un ídolo como Luis Olmedo. Sí, yo creo, estamos convencidos que hay que hacer una reestructuración, siendo sensato de lo que decimos, siendo responsable con lo que hacemos, para que exista esa fortaleza en cuanto a las plantillas, al recurso humano, a los juveniles y todo lo que va a representar de hoy en adelante el club, para que esto no sea solo una solución momentánea, sino ir más allá y que se pueda construir y desarrollar los proyectos y que el beneficiado sea siempre el club. Y es de esa misma situación, profe, que incluso el resto de clubes que tendrá el Centro Deportivo Olmedo en esta próxima temporada en la Serie B del fútbol ecuatoriano, ya comienzan a hablar de Olmedo, muy aparte de que tendrá un equipo limitado con juveniles, pero también tiene la gran experiencia de algunos referentes, y no se diga en el cuerpo técnico que lo estará encabezando usted, profesor. Esa situación también ya comienza a dar de qué hablar el elenco ribambeño. Sí, nosotros nos mantenemos normalmente trabajando a la interna, nuestra organización va a ser fundamental, y más que decir nosotros cualquier cosa es demostrar, y con trabajo, con responsabilidad, porque es una gran responsabilidad, es un desafío, un reto que lo asumimos con toda la alegría, con toda la buena actitud, predisposición de hacer bien las cosas. Eso está sentado y que ese es nuestro pensamiento, y vamos a trabajar para conseguirlo. Hoy, con este partido de carácter amistoso comprobatorio con el Cuenca Fútbol Club, prácticamente ya se ha cumplido lo que es esta temporada 2021, ahora a proyectarse desde mañana lo que será el nuevo año. Así es, los objetivos en este periodo de preparación los pudimos cumplir en cuanto a conocer lo que teníamos, y a tener una idea más clara de los elementos con los cuales podemos contar. Pero dependerá, como te dije hace un momento, de los jugadores del primer plantel que puedan arreglar, y de esa manera estaríamos ajustando o completando la nómina con los chicos de reserva, dependiendo también de en qué posiciones requerimos. El mejor de los deseos, profe, que este 2022 sea muy exitoso al frente del elenco ribameño, profe. Sí, gracias a ti, yo deseo una feliz Navidad, un venturoso, exitoso año 2022, y que todos juntos podamos sentir y vivir la alegría de ver el equipo en posiciones estelares. Ese es nuestro compromiso, y vamos a dar todo de sí para que se pueda lograr, que Dios bendiga este tiempo, y que podamos conseguir lo que anhela nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Jiménez. Gracias, Jiménez.